¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar este hermosísimo brazalete de la marca Kate Spade modelo All Wrap Up in Pearls Esta hermosísima, hermosísima, este hermosísimo accesorio es muy muy fácil de poner y quitar además de que tiene detalles que hacen que luzca bastante bastante lindo les estoy haciendo un zoom para que vean lo fácil que es poner y quitar ahí está lo destaca este moño central en color rose gold vean nada más que cosa tan hermosa es un brazalete que va pegado, no va suelto, no va como flojito realmente va muy ajustado a la muñeca la parte interior hasta el revés, perdón cuenta con, vean el grabado de Kate Spade New York en la parte central y además este brillito muy muy lindo que hace que también luzca muy muy elegante es una pieza súper súper elegante, pues las perlas son elegantes en sí entonces es una pieza muy muy linda definitivamente para salir para lucir trae su etiqueta, se envía con su bolsa cubre polvo de Kate Spade con todas sus protecciones, perfectamente empacada y lista para que la estrenes amigas y amigos de Mercado Libre les enviamos un saludo y esperamos su compra y amigos de internet quedamos a sus órdenes en www.illa y ya con doble l punto com punto mx en donde siempre van a encontrar los mejores precios de internet garantizado quedamos a sus órdenes y esperamos su compra saludos